Doctor Carlos Eduardo Osorio, representante a la Cámara por el Tolima, muy buenos días. Juan Pablo, muy buenos días, saludo fraterno y especial para usted, para todo su equipo de trabajo y para todas las personas que te ven y te escuchan a esta hora. Apreciada Adriana Viles Alvarado, muy buenos días. Juan Pablo Sánchez, buen día. Javier, muy buen día a todos los oyentes y por supuesto a Carlos Eduardo, me encanta volver a verte. Los ecos de la encuesta de Invamer, ¿cómo recibe la campaña de Joana Aranda? ¿Cómo recibe el principal amigo de Joana Aranda y aliado de Joana Aranda, Carlos Eduardo Osorio, esta importante encuesta que da un empate técnico entre Bolívar y Aranda? Pues a mí me parece que las encuestas son importantes, son indicativas, son fotografías que se toman en determinados momentos. Yo lo que creo es que es difícil revisar las encuestas con objetividad porque todos estamos cargados de parcialidad, todos tenemos nuestras buenas disposiciones frente a determinadas campañas. Incluso los medios de comunicación que tienen de alguna manera ese deber de la imparcialidad no dejan de tener su corazón. Juan Pablo, yo estoy absolutamente seguro que usted, que Adriana, que el amigo Soto, que Edwin, votarán. Soto está destrozado. El próximo domingo, no, no tiene por qué estarlo. Pero quiero decir una cosa, Juan Pablo, lo que sí es claro es que lo que siento en la calle es un gran fervor, siento un gran crecimiento de nuestra candidata, siento una gran sensación de optimismo y vamos para adelante, vamos a ganar, Juan Pablo. Fíjese que la encuesta de Ondas de Ibagué decía que ya estaba en el 20 en la primera encuesta y luego en el 21, lo vendieron como un supuesto crecimiento vertiginoso cuando le pusieron fue un punto de crecimiento. Y a Bolívar, por el contrario, lo bajaron, del 30 lo bajaron al 24. Aquí pues solamente hicimos una encuesta que por cierto es presencial, no es encuestas incompletas ni telefónicas. Y en esta encuesta los dos salen arriba. Los dos salen con más votos incluso que la otra encuesta, pareciera que cada uno de los dos va a tener más de 60 mil votos. Juan Pablo, pero dentro de ese subjetivismo del cual yo tampoco me puedo separar porque definitivamente quiero que gane Johanna, estoy convencido que va a ganar Johanna Aranda, estoy pidiéndole a los amigos, a esos indecisos que acompañen a Johanna Aranda, lo invito a que haga un ejercicio frente a dos encuestas, confirmando o acompañándolo en que es mucho mejor una encuesta presencial a una encuesta telefónica. Fíjese que en la primera encuesta que sale el 29 de septiembre, Bolívar aparece con el 29%. ¿Estoy equivocado o estoy en lo cierto? Y en esta encuesta de ayer, que es su importante medio de comunicación pública, Bolívar pasa, si no estoy mal, al 32. Eso es un crecimiento de tres puntos. Johanna en esa primera encuesta aparece con 20 puntos y en esta segunda encuesta... ¿Eso es lo que yo estoy diciendo? No, sí, claro. Lo que yo estoy diciendo es que el crecimiento de Johanna se ve es aquí. El crecimiento de Johanna es absolutamente superior. Johanna va en ascenso. Yo veo a un candidato Bolívar, a quien respeto, por supuesto, como respeto a todos los candidatos, que creció un poco, pero siento que llegó a su techo. Yo le pido a Dios y a los ibagreños que acompañen a nuestra candidata, a la candidata Johanna Aranda, que por cierto, Juan Pablo, es la candidata del Centro Democrático, el único partido. Bajo esa teoría, si hacemos un parangón, repito, con el respeto de Ondas de Ibagué, uno podría decir, entonces Bolívar no decreció. Decreció según el CNC, pero según el análisis de Carlos Eduardo Osorio, está entre el 30 y el 32. ¿Qué es lo que dice Invámera, Adriana? Yo lo que creo es que hay... A la primera encuesta de Ondas a la primera encuesta de Ecos, Bolívar tampoco decreció, pero Johanna tuvo un crecimiento vertiginoso, que eso es lo que hay que alertar. Yo lo que creo es, Juan Pablo, que en el inicio Bolívar se dedicó a convencer al barretismo de que él es el candidato del Partido Conservador, y esto digamos que en ese lapso de tiempo lo aprovechó Johanna, creciendo y llegando a otros nichos electorales. Ahora bien, yo sí veo, Carlos Eduardo, que todavía tiene más techo para crecer Bolívar y que esto todavía no está definido. Pues me parece que es una posición respetable, de hecho, en esta actividad es muy difícil leer a la ciudadanía. Nosotros cada vez vemos, Adriana, una ciudadanía más informada, una ciudadanía que come menos cuento y que piensa más. ¿Sabe por qué? Y le voy a preguntar eso, Carlos Eduardo. ¿Por qué a propósito de ciudadanía más informada, los jóvenes están más con Johanna y los adultos están más con Bolívar? Bueno, los jóvenes están más con Johanna porque se sienten representados, porque ven una candidata fresca. Fíjese usted, Juan Pablo, que Johanna Aranda es la primera vez que está en un tarjetón. La menos política de todos los candidatos, ah, que la acompañamos a algunos políticos, sí, eso es cierto, por supuesto, tenemos que escoger. Pero la menos política de todos los candidatos es Johanna Aranda. Su condición de mujer, que valga decir, yo no vendo un discurso feminista, yo reivindico la igualdad, como lo hace mi partido, de oportunidades de la mujer, Adriana, en la política. Tú sí que eres ejemplo, y no por adularte, de inteligencia y de capacidad, pero a veces de obstáculos para poder avanzar en el ejercicio de la política. Johanna Aranda nunca había estado en el tarjetón. No, podríamos revisar candidato por candidato y casi que diría que la mayoría de ellos, si no todos, lo han estado. Entonces, Johanna Aranda llega mucho más, llega mucho más, por ejemplo, a los jóvenes. Johanna Aranda, por supuesto, seduce a la mujer que tiene una solidaridad de género, pero no nos digamos mentiras. Y aquí trato de despojarme de la subjetividad, Juan Pablo, Johanna Aranda es la del discurso fogoso, la del discurso vigoroso, la que le ha vendido a la ciudad de Ibagué una idea de seguridad que el otro candidato, del que hemos hablado en esta mesa, pues en las últimas semanas, especialmente en la última, ha tratado de plantearle a los ibaguereños. La candidata con el cinturón bien amarrado, la que ha dicho que no tiene barba ni bigote, pero que tiene los pantalones bien puestos desde el principio, ha sido Johanna Aranda. Así que yo estoy convencido, le pido a Dios, y déjeme decir esto, Juan Pablo, Johanna Aranda es una mujer que tiene merecimientos, es sinónimo de lucha, de anegación, de trabajo, de disciplina, de constancia. Por eso yo, a través de este micrófono, Juan Pablo, hoy le pido a los ibaguereños que nos acompañen, que le den la oportunidad a Johanna Aranda. Es además la candidata de mi partido, el Partido Centro Democrático, el único partido, Juan Pablo, que se está dando la pela a nivel nacional contra este desgobierno del presidente Gustavo Petro, que desafortunadamente nos lleva camino al precipicio. ¿Usted cree que el partido conservador, el que representa a Bolívar, no es tan oposición a Petro como el Partido Centro Democrático? Mire, Juan Pablo, en esto tengo que... O sea, ¿cuál sería el papel de Aranda versus el papel de Bolívar frente al gobierno nacional? Yo creo que el papel de Aranda sería un papel que frente al gobierno nacional se le pararía de frente, por supuesto, velando por los intereses de Ibagué, procuraría tener una relación, como nos lo ha enseñado el expresidente Uribe, con respeto, con mucha cordialidad, pero sin renunciar y sin ceder a los principios, sin poner en riesgo la democracia, los valores de seguridad. Le exigiría a Johanna Aranda, a la fuerza pública, por supuesto, preservar los derechos y las libertades de los ciudadanos. A los empresarios, por cierto, ibaguereños, les pido, acompañemos a Johanna Aranda. Ella es la candidata que, de alguna manera, promueve las relaciones fraternas entre empresarios y trabajadores. Pero le redondeo la respuesta, Juan Pablo, yo no creo que el otro candidato tenga una posición similar. A mí me parece que el otro candidato, con su partido, con mucha frecuencia, dan muchos bandazos. Eso es lo que yo observo y percibo en el Congreso de la República. Doctor Osorio, ¿por qué, si Johanna es la que representa al Centro Democrático, la mano firme, el corazón grande, empresarios, ¿por qué cree que en esta encuesta no le va bien en los estratos 4 y 5 y le va bien en el estrato 3 y en las bases populares? Que, por cierto, es el grueso de la población de Ibagué, valga decirlo. Pero, ¿por qué a Bolívar le va mejor en los estratos medios y altos de Ibagué? Yo, la única respuesta que puedo encontrar a ese tema, querido Juan Pablo, es que a Johanna no la conocen lo suficiente. Es la única respuesta que le puedo dar. Porque Johanna es una mujer que, de alguna manera, le habla a los empresarios con claridad, que ha hablado incluso de la política impositiva del Estado, de la política tributaria. Johanna, como mi partido, cree en la política de menos impuestos y más salario, por ejemplo. Johanna cree en las posibilidades y en las facilidades para que los empresarios tengan espacio, promueve el emprendimiento. Johanna Aranda, en su programa de gobierno de Ibagué para Todos, ha venido hablando de oportunidades, de inclusión. Entonces, la única explicación que yo le puedo dar a eso es que Johanna no es tan conocida. La gran debilidad que pudo haber tenido Johanna en esta campaña es eso. Pero me parece que, a su vez, es la gran posibilidad que tiene. Porque Ibagué quiere, de alguna manera, una posibilidad distinta. Y Johanna Aranda lo representa. Representante, en ese porcentaje que ayer analizábamos, aparece que tiene más favorabilidad Bolívar que Johanna, siendo mujer, entre el nicho de las mujeres. Bueno, ese es un ítem de la encuesta que yo no entro a discutir. Yo lo que le puedo decir es que, en las últimas semanas, por ejemplo, por la medición que hace uno en las redes, yo veo una infinita favorabilidad en las calles, en los barrios, en las comunas. Yo soy respetuoso de las encuestas. Y no puede ser que las que gana uno esas sí le gusten y las que no, no. Pero, afortunadamente para Johanna, la encuesta de ayer reflejó un empate técnico. Así creo que lo titularon ustedes. Y yo lo que creo es que, en esta semana, el que esté más organizado, el que, de alguna manera, le toque el corazón a los ibagreños, va a ganar la elección. Y yo le digo una cosa. Tiene mucha más facilidad en esa materia Johanna Aranda. Es una mujer carismática. Es una mujer que, como me lo dijo el expresidente Uribe, en su visita a Ibagué, le llega al corazón, a las personas. Es una mujer dulce, es una mujer inteligente, es una mujer capaz. Y, adicionalmente... Bueno, aquí le doy el dato exacto. Mire, en masculino, Carlos Eduard, Jorge Bolívar, 28, 7. Johanna Aranda, 28. Prácticamente empatado. Y en femenino, 35, 9, Bolívar. Y 32, Johanna. Siendo la mujer, siendo la única mujer en el tarjetón. Listo, entonces... Es un dato para apuntar, ¿no? Es la oportunidad para decirle a las mujeres ibagreñas que acompañan a Johanna Aranda, no por ser mujer, sino porque la representa por su tenacidad, por su disciplina, por su constancia, por su anegación, por su resiliencia y por todas esas, ese conjunto de actitudes y, por supuesto, de cosas positivas que tiene para la ciudad de Ibagué. Representante, ¿usted le recomendaría a la doctora Johanna Aranda participar en un debate frente a frente con Jorge Bolívar? Edwin, a mí siempre me parece importante que los ibagreños conozcan el pensamiento, las opiniones, los programas de los candidatos. Entre la posibilidad de participar y no participar, yo siempre me inclinaré por la posibilidad de participar. Pero también hay que decirlo, querido Edwin, lo que se vino registrando en los últimos debates, perdóneme la expresión, fue una grosería, un maltrato casi que masivo, casi que una gavilla frente a Johanna Aranda. Ella, en uno de esos debates, creo que fue en el último, en un debate muy importante promovido por usted, Juan Pablo, desafortunadamente fue el promovido por usted que promueve muy buenos debates, Johanna Aranda lo que hizo fue levantar su mano, su voz de protesta, y decir, no hombre, así no. En este caso sería diferente. Yo lo que planteo es, con los resultados que se conocieron ayer, pues la gente ya sabe que las encuestas dicen que los más opcionados son Bolívar y Johanna. Entonces, ¿qué tal un debate con Bolívar? Yo no creo que Bolívar vaya a atentar contra la integridad de la mujer. Juan Pablo, yo no lo sé. Pero me parece... Esa pregunta yo no se la sé resolver. Si atentara... Me parece que sería muy interesante para la ciudad conocer las tesis confrontadas entre Johanna y Bolívar, porque eso le daría un buen mensaje a la democracia baguereña, tal como lo hacen las grandes ciudades del mundo y en la capital del país, ahí en Bogotá el viernes va a haber el debate y Carlos Fernando Galán es el más opcionado, incluso puede ganar en primera vuelta y allá va a estar en el debate. Juan Pablo, aunque esa es una decisión que habrá de tomar la campaña de la doctora Johanna, de la que yo hago parte, pero por supuesto eso es un colectivo que toma y evalúa ese tipo de decisiones, le reitero que yo siempre seré amigo de la participación. Pero adicionalmente le digo algo, estoy absolutamente convencido que Johanna Aranda, que es una ganadora, una triunfadora, una guerrera, en un debate, en un debate, como lo ha hecho en los anteriores, vencería al candidato Bolívar. También le quiero dejar una inquietud, le dirán los otros candidatos que los estarán excluyendo, que los estarán discriminando, que los otros siete... Pero es que ya hicimos dos. Pero ellos dirán... Entonces es discrecional del medio de comunicación con un resultado, hacer lo que queramos. Y yo no lo discuto y me parece sensato, razonable. A Bogotá Noticias Caracol también hace debates con los más opcionados. ¿Y el del viernes en Bogotá será con todos o solo con los dos primeros, querido Juan Pablo? No lo sé. Bueno, pero me parece... Bienvenida la participación, bienvenido a los debates, porque le dan la oportunidad a los ciudadanos de estar mucho mejor informados. Eso sí, con respeto y con altura. Un abrazo, querido Carlos Eduardo, por estar con nosotros. Muy amable. Carlos, gracias por la oportunidad. Permítame... Muchos éxitos el domingo. Gracias. Permítame hablarle a las ibagreñas y a los ibagreños en 30 segundos. Démosle la oportunidad a Johanna Aranda. Tiene capacidad, merecimiento, inteligencia, una gran disposición. Tiene todavía mucha juventud esa mujer para derrochar, para trabajar por ibagué, para llegarle al corazón y, por supuesto, a las necesidades de los ibagreños que tanto lo requieren. Johanna Aranda quiere una ibagué para todos. Yo, Carlos Eduardo Osorio, Juan Pablo, siendo el voto secreto puedo anunciarlo, les diré que votaré por Johanna Aranda e invito a las personas que creen en el trabajo serio y decidido que estamos haciendo en el Congreso, defendiendo al país, defendiendo la institucionalidad, a que lo hagan por ella. No puede ser, Juan Pablo, que nos disguste todo lo que está ocurriendo a nivel nacional con el presidente Petro y le demos la oportunidad a candidatos de otros partidos que en el Congreso lo están respaldando, que allá tienen un discurso de estar a favor del presidente Petro y de que aquí están en contra. Así que acompáñenos con Johanna Aranda y Ibagué para todos. 7 y 56, ya continúa el megapimpón político electoral de Econoticias. Ya regresamos.